Cordial saludo mis queridos amigos, deseo que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y en esta ocasión aprenderemos de una forma muy práctica y sencilla sobre cómo configurar un control remoto de Claro. Pero antes, quiero que conozcas estas tres importantes razones por las cuales debes aprender a configurarlo. Al saber configurarlo, nos ahorraremos la necesidad de que un técnico ingrese a nuestra vivienda cada vez que se nos desconfigure el control o que querramos cambiar nuestro TV. Tendríamos el control de nuestro tiempo, ya que no debemos esperar en casa el cumplimiento de una visita. Si el control de alguno de tus televisores se daña, puedes utilizar este mientras consigues el reemplazo original. Bueno, sin más preámbulo, vamos a configurar nuestro control. Aquí se los presento y es una configuración muy sencilla, como lo dije al inicio del video. Vamos a utilizar solo tres botones, tres teclas de nuestro control, las cuales son el botón OK, se encuentra acá en el centro del control, el botón Mute y aquí tenemos dos botones de apagado. En caso de que vayamos a configurar el televisor, como es este caso, utilizaremos el que dice TV. En caso de que vayamos a configurar el decodificador, utilizamos el que dice STB. Teniendo en cuenta esto, ubicamos nuestro control frente al televisor y presionamos la tecla OK y Mute al mismo tiempo durante tres segundos. Luego presionamos la tecla de TV, porque recuerden que estamos configurando el televisor. Nos volvemos la tecla OK y la dejamos presionada hasta que nuestro televisor se apague. Él ahí está buscando los códigos de cada marca de TV y cuando llegue al nuestro, él se apaga automáticamente. Ahí se apagó, soltamos, una vez se apague, soltamos el botón OK para que el televisor guarde ese código. Y para comprobar que ya quedó configurado correctamente, nuevamente encendemos nuestro televisor. Presionamos la tecla de encendido de TV y esperamos un momento mientras el televisor hace el proceso de encendido. Correcto, entonces acá comprobamos que ya nuestro televisor quedó configurado correctamente. Probamos con la tecla de volumen y podemos evidenciar que efectivamente ya el televisor está recibiendo todos los comandos de nuestro control remoto. Entonces mi querido amigo, como podemos observar, es una forma muy práctica y sencilla como lo indicamos en el inicio del video. Así que si conoces a alguien que le pueda servir esta información, si tienes un familiar o amigo, compártela que en cualquier momento le puede ser de mucha ayuda esta información. Dios te bendiga.